Cuando apenas seré mío Recuerdo con cariño Me gustaban las muñecas Pero no para jugar Solo para contemplar Su grandísima belleza Con el correr de los años Se cruzó por mi camino Una mujer muy bonita Con sus ojos verde mar Y sus labios de coral Y una cara de afrodita Pero qué gran decepción Porque tenía un corazón Todo lleno de mentiras Cuesta mucho en realidad Tener de tu propiedad Una mujer muy bonita Todos la quieren comprar Y al final ella se irá Ofreciendo sus caricias Y nos deja un gran dolor Después de lo que pasó Te hace perder la cabeza Porque siempre en el amor La mujer ya se traicion Por su maldita belleza Como la que quise yo Tenía muerto el corazón En la sangre de muñeca Cuesta mucho en realidad Tener de tu propiedad Tener de tu propiedad Una mujer muy bonita Todos la quieren comprar Y al final ella se irá Ofreciendo sus caricias Y nos deja un gran dolor Después de lo que pasó Te hace perder la cabeza Porque siempre en el amor La mujer te hace traición Por su maldita belleza Como la que quise yo Tenía muerto el corazón Tenía sangre de muñeca De tu propiedad De tu propiedad La mujer te hace la cabeza De tu propiedad Desde tu propiedad Y es de tu propiedad La mujer te hace traición Tener de tu propiedad Y es de tu propiedad